Hola que tal, los saludo a Tuxa, tíbetes un abriendo y esto es no sé que cosa es y vamos a ver como nos va otro paquete más que me llegó en estos días, no sé si será para Super PC o no tengo la mínima idea que puede ser abuelo a ver, vamos a abrir esto acá a ver, ok a ver, a ver señor gato ahí jugando con las cajitas que están por allá ¿qué es esto? a ver ya, me llegaron estas dos cositas de acá no me dejes fallar bueno, ya que los dos son iguales son iguales y que solamente voy a abrir uno a ver vamos a bajar la caja bajen la caja ¿qué es esto huevón? no sé a ver vamos a quitarle esto de acá a ver un momentito de acá a ver, sí muy bien es lo que ven ahí lo que más chueco mi tripo de esta huevón oh, qué potencia potencia a ver vamos a abrir esto de acá donde está el cuchillo que todo lo abre a ver, a ver que todo lo corta puta madre voy a ponerlo acá porque no puedo tampoco a ver, a ver, a ver a ver puta madre a ver puta, está bien pegadito esto a ver, ya la encontré a ver a ver a ver a ver a ver a ver voy a poner esto de acá a su madre bueno, sacártelo con la basura vamos a subir un momentito a ver probamos esto de aquí ok, esto se abre así y tarán tarán, tarán, tarán ok, viene el manual uh, esto no, ni lo saco porque ya vi para ponerlo voy a hacer todo un rollo bueno, esto de acá voy a ver si puedo sacar un pedazo que a ver a ver, vamos a sacar esto de acá que no sé que es que si lo saco por completo puta, para meterlo va a hacer un rollo eh a ver voy a ponerse un pedacito más y esto de acá para la super mega alchi PC la super PC y tiene paso ¿qué es esto? abuelo, vean vaya, vaya para meterlo va a hacer un rollo así que no lo voy a dejar ahí porque tiene que ir a mi hermano y abrirlo bueno, y armarlo bueno, esto no sé cómo se llama pero el título obviamente va a estar ahí dice acá Xoche 2011 FMT Rich ¿cómo se llame? Liquid CPU Cooling System dice acá bueno, dice ahí así que sin nada más que decir me despido fui Dux se activa abriendo la super PC like, bonito, comenta y obviamente nos veremos hasta la próxima gamer saludos chau